La Cámara de Industria de Nicaragua está promoviendo la inmunización contra el coronavirus. Comunican que están concientizando a las industrias para que otorguen permiso a sus trabajadores y que el personal pueda participar de la jornada de vacunación contra el COVID-19 sin ningún problema. Bueno, nosotros en la Cámara de Industria lo que hemos hecho es tratando, hemos tratado de facilitar información a las industrias y coordinarnos lo más que se pueda con ellas para darle ideas de cómo facilitar la vacunación de sus empleados en este proceso que se está llevando a nivel nacional. Hemos estado, digamos, aconsejando a las empresas de que dejen ir a los empleados a su proceso de vacunación sin ninguna penalidad, obviamente, de su salario, de que puedan tomarse el día para cumplir con esta importante actividad de que va a salvar vidas en este país y tratar de facilitarles lo más que pueda el proceso de la vacunación. Hay empresas que le han facilitado el transporte a los empleados, además de darles el tiempo necesario para que cumplan con esta jornada. Pues sabemos de que entre más temprano llegan a los centros de vacunación, pues el proceso se vuelve más expedito. Hay gente que está esperando desde las dos de la madrugada para ser atendido y es importante de que si tienen que salir de sus casas a esa hora para ir a ponerse en línea para tratar de vacunarse, en la medida de lo posible, si ya podemos apoyar con transporte, pues los apoyamos. Hay empresas que no pueden, obviamente, pero sí pueden por lo menos facilitarle el tiempo a los empleados para que se tomen el tiempo necesario durante la jornada laboral para que puedan cumplir con esta jornada de vacunación. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua, asegura que los beneficios que traen los permisos no solo es para la empresa, sino que también para el personal meramente y el país. Bueno, el beneficio es para los trabajadores y para las empresas y para el país en general. En la medida que nosotros podamos controlar este virus que ahorita está azotando de manera espantosa el país, vamos a tener más productividad de los trabajadores. Los trabajadores se van a sentir más seguros y van a poder ir a sus lugares de trabajo con más tranquilidad, sabiendo que pueden cumplir con su jornada y devengar su salario sin arriesgar sus vidas. Pues todos sabemos de que este virus hay gente que le da muy leve y que pues lo pasan muy fácilmente, pero otras personas pues en realidad les causan hasta la muerte. Entonces no sabemos a quién le va a tocar duro y a quién no le va a tocar duro. Es como una lotería al reverso, porque esto es una tragedia en la que estamos viviendo y todos tenemos que cuidarnos, porque puede ser de que a mí no me toque duro, pero sí lo propago y a la persona que está junto a mí sí le vaya a tocar duro. Entonces es responsabilidad de todos cuidarnos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.